y bueno pues mi gente hoy estamos aquí vamos apenas a entrar es mi primer blog de hecho iba a ser uno pero me lo cancelaron ok vamos a ver guacho estoy nervioso ok ay vierga aquí escaleras un saludo para instagram no no se crea ni una mierda ni una coña no estoy patrocinado ok pues estoy un poco nervioso tengo miedo que se vaya a caer el tren la verdad en verdad no me bañe espero no tener espero tener suerte pues ya saben así que ya voy subiendo las escaleras hasta el tiempo y espero que si vale ok está gritando vale madre mía guacho pues estamos aquí pues estamos ya va creo que va a subir gente la verdad no sé es gratis el pasaje es gratis el pasaje por lo mientras cita no van a cobrar una semana va a estar gratis así que gente de guadalajara bonita espero que vengan y ya saben es gratis una semana creo y pues ya se va chao ya se está yendo el tren y pues está temblando bueno no se crean no está temblando pero hay que esperar al siguiente tren a ver si nos dejan subir a ver si nos subimos ahí ok la verdad si se está llenando de mucha gente pero hay un guardia mierda lo grabé lo volteó espero que no la vaya a arruinar y pues a ver quiero ir a la puerta a ver como se ve desde afuera guacho se siente chido la vibra quiero grabar una historia ahorita para mi instagram por cierto vayan a ver la página de energy y también la cuenta de instagram de energy ya que subimos pocas historias de esto espero que sí y pues ya saben se siente chido les recomiendo la verdad si se les recomiendo que suban al tren tren ligero no sé cuánto tiempo ha tardado visitado mucho la verdad yo creo que hubo problemas o quien sabe se siente bueno estoy empezando a marear nada más se crean río nilo guadalajara jalisco ya saben gran inauguración se está parando y pues ahí están las vías del tren de hecho voy voy abrió la puerta de allá así que ya saben si les está gustando dejen su mega like pues estamos cerca de guadalajara guadalajara centro se siente un poco divertido la verdad nunca me había subido en tren donde no 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 entendí ya cosa y creo que si cosa y algo así y también me voy a quitar porque se va a abrir ok esto es como una montaña rusa porque baja y sube la verdad estamos no se ve nada porque pues estamos bajamos para abajo de subterráneo también se siente como que está pegando en algo no? o sea mejor se detenga aquí y nos quedamos aquí jeje y vamos a bajar de aquí guadalajara centro perdón ok estamos bajando ya nos bajamos del centro adiós gente bonita de guadalajara tapatienses y pues por acá se sube no? ok así que pues esta gente ya se va y nos vamos a quedar aquí una historia para instagram ok pues ya estamos subiendo llegamos a guadalajara jalisco están haciendo fila no se porque pero bueno ay me canse de las escaleras si esta aquí aquí se inauguró esto la verdad estamos aquí ya en guadalajara jalisco es nuestro el centro aquí es donde terminamos y pues vamos a seguir caminando a ver que hay a ver si están respetando a los de estos de sanidad porfa seguro que si oh mira esto se ve bonito esas lucecitos que se ven por ahí anoche se va a poner bueno yo digo que si se ve una pachanguota aquí bueno pues antes de bajar del tren nos estaban siguiendo unos policías yo creo que me vieron la cara de malandro ¿tengo cara de malandro? yo digo que si no ustedes dejenlo en los comentarios ya saben bueno pues la verdad si me gustó mucho la experiencia porque porque pues si se siente o sea es mi primera vez de que me subo en tren pues ya las demás me va a hacer como aburrido digamos así y pues la verdad si se me hizo un poco extraño que nos fueran dichos sospechosos allá en el tren porque pues había dos guardias y nos estaba viendo raro ya saben y siempre hay que tener la precaución de sanidad bueno la seguridad es de sanidad porfa hay gente que no tiene curvocas pero bueno espero que les guste este video si les gustó dejen su like compartan porque más gente se una a esta gran familia y pues la verdad si tuvo buena la experiencia me gustó mucho bastante digamos ahorita terminé en mi hermosa y delicioso no en mi hermoso guadalajara el centro ya saben aquí hay muchas cosas y pues ya saben nos vemos para la próxima yo soy israel hasta la próxima mi gente goodbye ok amigos me pasó algo muy raro en verdad con una señora ya en verdad si le tengo respeto pero o sea si se pasó en verdad yo iba metiéndome entre la gente pues porque estaba lleno y dije o sea ella está más sola no y me iba pasando pues y contra pena si le toqué la ropa me estaba reclamando que la había golpeado o sea que cosas son esas en verdad o sea esa señora se cree como de dinero o sea que tiene o sea tiene dinero obvio o sea todos tenemos dinero y pues la verdad si me dieron ganas de decirle un chingo de cosas y pues la verdad no está bien de que haya gente así y perdón por el curabocas que está mal es que pero en verdad si me molestó eso o sea a lo mejor me quiso decir pago o algo así pero yo no ni en cuenta o sea yo no le dije cuídese mucho señora nomás que no le vayan a robar verdad si les tengo respeto pero tampoco que se pasen o sea si contra penas le toqué su ropa y ya me estaba reclamando de que yo le había que le había golpeado que me enseñara modales y dije cuáles modales si yo ya tengo modales o sea yo estoy respetando le estoy empujando le estoy golpeando le estoy diciendo algo nada o sea no le estoy diciendo nada más que estoy pasando ella está en el mero paso y pues o sea me estaba reclamando que le había apujado y cosas así o sea verdad si me enoja bastante ver a gente así que malo que en Guadalajara hay gente así de verdad señoras que se creen muy de dinero y nos venen unos que somos chicos y pues se quieren aprovechar no la verdad si me dio bastante coraje pero me lo calmé ya saben como soy estoy calmado no soy tanto de peleas y eso pues la verdad si esa es mi queja de que esa señora me dijo vago o sea yo no soy un vago yo soy yo la trato con todo respeto la trato con mucho respeto o sea yo no soy así gente que roba ni nada yo me dedico lo mío a grabar no me dedico a estar empujando a la gente apenas iba pasando sí y estaba como por ahí así yo pues sí le toqué su ropa o sea ni le robé ni su bolsa la verdad sí sí dieron ganas de decir cosas pero no es para que mejor me quedo callado yo con respeto me quedo callado y pues eso es todo espero que si os guste el video si les gustó dejen su buen me divierte o su like bueno su like que diga y suscríbanse hasta la próxima mi gente goodbye